Veremos el procedimiento para el uso de los comandos de las barras de herramientas Primeros Pasos. Activamos el software. Esperamos unos segundos. Y seleccionamos la plantilla Vista de planta en metros. Previo a iniciar el trazo de las lineas o figuras geométricas se debe establecer un parámetro importante el cual es Cámara Proyección Paralela. Esto con la finalidad de que si se requiere mover el área de dibujo con el comando Desplazar o tecla H que tiene forma de mano, el plano XY no se distorsione. Para diseñar figuras geométricas se hará uso de los comandos de dibujo mostrados en la barra de herramientas Primeros Pasos. Si al activar la interfaz no está la barra de herramientas Primeros Pasos, se debe seguir el siguiente procedimiento. En el menú principal, Ver, Barra de herramientas. Se activa la ventana. Activar la barra Primeros Pasos. Y desactivar otras barras. Cerrar. Comando Línea o Aristas Rectas. Primer paso, seleccionar el comando Línea o presionar la tecla L. Segundo paso, es determinar la ubicación del punto de partida en el plano cartesiano. Tercer paso, desplazar el cursor hacia la posición y el punto de llegada o punto final. Dar clic o digitar la distancia. Si al desplazar el cursor la línea se torna roja, indica que está paralela al eje X. Si se torna verde, indica que está paralela al eje Y. Y si toma un color magenta, significa que está formando un ángulo de 90 grados o de 180. Se puede cerrar el área por medio de este comando al unir el punto final con el punto de inicio. El comando se libera, pero queda aún activo para otros trazos. Se puede dividir el área con las líneas al dibujar el punto de inicio y el punto final en un perímetro del modelo. En cuanto a la división de una arista o una línea elaborada, basta con trazar una línea desde el punto cualquiera para conformar dos entidades. Se puede borrar una para definir otro recorrido. El comando línea se puede liberar al presionar la tecla Escape o Escape. Se puede dividir una misma línea en segmentos iguales. Dando clic derecho, seleccionar dividir. La cantidad de segmentos se determina con el movimiento del cursor. O, digitando el número de segmentos, esto se visualiza en el cuadro de medición. Y se da Enter. Para fijar el trazo de las líneas a uno de los ejes, se pulsa la tecla direccional derecha para el eje X y la izquierda para el eje Y. Se puede utilizar las líneas guías de inferencia. Son líneas punteadas de color del eje que está proyectándose paralelas para completar una línea con respecto a un punto de segmento. Por ejemplo esta. Vamos con el comando línea a mano alzada. Para realizar líneas de forma irregular, seleccionar la herramienta de mano alzada. Se determina el punto de inicio y manteniendo apretada la tecla izquierda del ratón, se desplaza para crear recorridos deseados. Al soltar la tecla, se libera el comando y este sigue activo. Se puede formar una superficie por medio de este comando al unir el punto final con el punto inicial. El comando se libera, pero aún sigue activo para otros trazos. Comando arco. Se conoce como arco a una parte de una circunferencia. Tenemos cuatro tipos de arcos. Se activan dando clic a cada icono. Arco simple. Primero se determina la cantidad de lados según el tamaño del arco y se da intro. Se ubica el centro. Se moviliza el cursor a la posición deseada. Seguido, se determina la longitud del radio con un clic o se digita un valor y se da intro. Se moviliza el cursor para determinar la posición del arco. Se digita el ángulo cuyo valor se observa en el cuadro de medición y se da intro. Arco de dos puntos. Se determina la cantidad de lados según el tamaño del arco y se da intro. Después se ubica el primer punto. Luego se ubica el segundo punto o diámetro digitando el valor y se da intro. Al movilizar el cursor se establecerá la posición deseada de la curva y se forma la curvatura con un clic o digitando el valor. Arco de tres puntos. Primer paso, determine la cantidad de lados según el tamaño del arco. Segundo paso, seleccione el punto inicio. Luego ubicar el segundo punto o longitud o diámetro. Y por último digitar el ángulo respectivo que sea mayor a 180 grados. Arco circular. Primero se digita la cantidad de lados según el tamaño del arco y se pulsa intro. Segundo, ubicar el centro del arco. Segundo, ubicar el centro del arco. Posterior se moviliza el cursor a la posición deseada. Y se determina la longitud del radio con un clic o se digita el valor y se pulsa intro. Para finalizar, se moviliza el cursor para establecer la posición del arco y se digita el ángulo a recorrer. El cual se ve en el cuadro de medición y se da clic o enter. A diferencia del primer tipo de arco, este forma un perímetro con su respectiva área. Seguimos con el comando Formas. Se conoce como Formas una figura geométrica que contiene área y perímetro. Rectángulo. Con este comando podemos dibujar un cuadrado cuyos lados son iguales y sus ángulos internos son de 90 grados. O un rectángulo que tiene dos lados paralelos más largos que los otros dos. También paralelos. La diferencia la hace las dimensiones proporcionadas. Es importante establecer que la mayoría de las versiones de SketchUp, el signo de coma es para separar los decimales. Y el símbolo de punto y coma es para separar las coordenadas en el eje X y en el eje Y. Seleccionamos la herramienta Rectángulo o pulsamos la tecla R. Seleccionamos la ubicación de la primera esquina. Ubicar la esquina apuesta desplazando el cursor a la posición que deseamos y después digitar las coordenadas. Rectángulo rotado. El método se podrá usar cuando veamos los proyectos en tres dimensiones. En este momento es muy útil. Círculo. Es una figura geométrica plana de infinita cantidad de lados que están a una equidistancia del centro. Seleccionamos el comando Círculo o con la tecla C. Determinamos la cantidad de lados según el tamaño del círculo y se pulsa Intro. Ubique el centro del círculo con un clic. Elija el punto extremo o digite el radio del círculo. La dimensión se visualiza en el cuadro de medición. Esta se puede digitar para variar y se pulsa Intro. Polígono. Se selecciona el comando Polígono que es una figura plana de tres o más lados casi llegando al infinito como el círculo. Seleccionamos el icono. Se define el número de lados. Determino la ubicación del centro. Con el cursor se determina la posición de los vértices. Si se pulsa la tecla Control se pasa de circunscrito a inscrito. Establezca el radio del polígono. Con esto hemos visto las figuras geométricas sencillas desde la línea hasta el círculo. Sonido el radio del piano.